Os vengo dejando esta opinión sobre esta lente para poner móvil Y digo para poner móvil porque para el iPad no vale No vale porque la acabo de probar, aquí la tenéis Y por ejemplo, no veis que... A ver, aumenta, eh Es muy sencillo, la verdad, es un plástico Si os fijáis, no tiene nada más Pero aumenta Lo que pasa es que para el iPad ya no valdría Y para el móvil vale Pero el móvil lo tienes que poner solamente en sentido horizontal Si lo pones vertical tampoco te valdría Por el resto, pues bueno, ahí tenéis de lo que se trata Se trata de esto que se mete así aquí Vale, aquí se apoya lo que sería el móvil Tiene una gomita y tiene unas patas por debajo Haceros vosotros ya vuestra composición Yo creo que se valiera para el iPad Y que por ejemplo para ti todo no te vale Porque tienes que tener el móvil en sentido horizontal Perdón, vertical Entonces ya no te valdría Con lo cual a partir de ahí viene en esta caja embalado Y bueno, ya tenéis una opinión del producto ¡Gracias! ¡Gracias!